Estratégicamente ubicado a una de las orillas de la Plaza de Armas se encuentra el restaurante Calle del Medio Allí tuvimos la posibilidad de disfrutar de una excelente gastronomía y los tragos típicos del Perú Y Cusco tiene esa magia que lo une a los momentos históricos pero también con la buena gastronomía y en Calle del Medio lo vamos a descubrir eso, ¿es así Mauro? Es así, bienvenidos en Calle del Medio Cusco ¿Cómo está Laura? Y bienvenido a todo el público argentino La verdad que, mirá, viendo toda la gente que hay debajo en la Plaza de Armas que imagino que nos están envidiando porque somos unos privilegiados de estar vamos a hacer un brindis argentinos y peruanos vos con cerveza, yo con un buen jugo de aquí para comentarle a los argentinos ¿Qué es este restaurante y cuál es la propuesta que tiene Calle del Medio? Bueno, Calle del Medio es un restaurante gourmet de comida peruana ofrece comida con insumo de la región o sea, Cusco y provincia los platos bandera que tenemos acá es el cuy, el arroz con pato tenemos un pastel de choclos espectacular por eso una de las razones para venir al Cusco no es solamente monumentos monumentos también es hacer también un turismo gastronómico por el Cusco Y además, Mauro, lo que hablábamos antes de esta conversación era que aquí, por ejemplo, ustedes no tienen productos de mar como por ejemplo los mariscos porque la zona es muy rica en otros elementos y que le aportan una gastronomía diferente a la del resto de Perú Así es, así es por eso se creó este concepto para dar a conocer lo que ofrece el Perú al interior del país que es la sierra o la costa Hola, Mauro ¿Vos sabés que los argentinos piensan que venir a Perú es comer comida picante? ¿Es así? ¿Pasa en el restaurante? No, no necesariamente especialmente cuando estamos en una ciudad tipo Cusco que es turística nosotros como Calle del Medio ofrecemos una comida que es apta a todo el público extranjero obviamente que cuando el turista se siente se sienta en nuestro lugar lo primero que preguntamos de dónde viene y en base de dónde viene ofrecemos los platos a acuerdo al turista y le preguntamos si come picante si come más salado o más sazonado en este caso ¿Y cualquier combinación gastronómica que elijan de la carta siempre piden el pisco para acompañarlo o se atreven a otros tragos más? Siempre pide el pisco porque es nuestro trago bandera obviamente pero acá como le estaba comentando acá tenemos 34 tipos de piscos enmacerados entonces hay para todos los gustos Bueno y en los gustos está la variedad también porque uno puede venir y disfrutar de un almuerzo pero a la noche siempre hay algún evento especial donde el turista se puede sentir acogido de una manera diferente Así es especialmente acá nosotros por ejemplo es un restaurante y también un lunch al mismo tiempo y especialmente los fines de semana ofrecemos servicio de DJ de una buena música donde puede disfrutar el cliente según de dónde proviene y también tenemos grupos musicales Mauro, muchísimas gracias por habernos recibido realmente tenés un lugar fantástico qué mejor que difundir Cusco desde aquí desde un balcón tomando algún trago típico y con esta vista fascinante la gastronomía es buena, el lugar es bueno así que yo te pido que invites a mis compatriotas a que vengan y disfruten de tu restaurante muy bien, gracias yo invito a todo el público argentino a visitar Cusco que es una ciudad increíble y a disfrutar de lo que ofrece en comidas y en tragos gracias a todo el público argentino que tal amigos de Argentina mi nombre es Fernando y ahora nos encontramos en la barra del restaurante calle del medio como pueden ver es una barra exclusiva de piscos tenemos diferentes macerados de piscos contamos con 35 variedades de pisco y bueno, acá hemos hecho unos cocteles hechos a base de los macerados y todo 100% fruta fresca este coctel se llama Ekeko el Ekeko es hecho a base de macerado de aguaymanto pulpa de aguaymanto jugo de mandarina fresca y un poco de hierba de menta este coctel se llama Añañao es hecho a base de macerado de maracuyá con fresa pulpa de maracuyá pulpa de tumbo y pulpa de camu 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 es un fruto que tenemos acá en la selva de Perú ¿no? bueno, y ambos cocteles son muy fresquísimos y los invito a probar ¿no? cuando vengan por acá por Perú amigos viajeros de Argentina los invito a conocer Cusco Perú y por qué no venir acá a calle del medio ¿no? a tomarse unos buenos cocteles a base de pisco muchas gracias por cómo se acercan a la presión de la India son una buena 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 baja buena 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 buena, 100. Gracias.